Estamos ya muy cerca de terminar este sexenio de Andrés Manuel López Obrador y bien podemos evaluar quiénes han sido los peores funcionarios de este gobierno, los más honestos. Yo propongo tres. En primerísimo lugar, al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el hombre que encabezó toda la estrategia contra el COVID. Sí, por sus políticas nefastas, su soberbia, su displicencia, tuvimos no solamente más de 800.000 muertos por COVID, sino que 300.000 de ellos, según la Comisión de Investigación de la Pandemia, 300.000 de ellos, subrayo, fueron innecesarios. Ustedes pudieron haberse salvado de haberse seguido políticas correctas, no las tonterías que proponía este señor, Hugo López-Gatell. Entonces, para mí, el peor, el que más daño hizo en este sexenio, es él, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y claro, ya ni mencionar a quien ocupaba la cabeza de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Al doctor Alcocer, que bueno, de florero, no pasó. En segunda instancia, un hombre que casi nunca se mencionó, Ignacio Ovalle, director de Segalmex, Seguridad Alimentaria. ¿Qué pasó con este señor? Pues que con él en a la cabeza se realizó el mayor fraude público que se tenga. Ahora sí que analizado, subrayado, encontrado, demostrado por la Auditoría Superior de la Federación. Un fraude que asciende a más de 12 mil millones de pesos bajo las narices de este señor, Ignacio Ovalle. Y valga mencionar que tanto Hugo López-Gatell como Ignacio Ovalle fueron cobijados por el presidente de la República, López Obrador, y trabajan ya sea como asesores de él o en algún lugarcito dentro de Gobernación. Y en tercer lugar, yo pondría, pues, a la directora del Conacyt, la señora Álvarez Buya, que solo vino a perseguir científicos y a destruir cuanta institución de prestigio tuvo en frente. ¡Un horror! Para mí, esos son los funcionarios peores, los más nefastos de este gobierno. Y miren, y miren que hay más. Ustedes, ¿ustedes cuáles consideran?